Porque nos está visitando Esperanza Platinetti. ¿Cómo le va? Bienvenida. Hola, buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Porque, bueno, usted va a dar un taller de digitopuntura. Esto es así y es maestra reiki, además. Sí, 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 maestra reiki. Bueno, yo no sé nada de eso. O sea, que puede empezar a contarme lo que quiera sin problema. Bueno, el tema que yo traje hoy, que es... Sí. ...hecho un antes y un después en mi vida, ¿no? Sí. Un cambio muy bonito, es reiki. Vean. A veces la gente no sabe... No sabe qué es y lo vemos como... Sí, por eso traje los cartelitos para que... ¿Hay más cartelitos acá adentro? Sí, pero no, no lo damos vuelta. Lo dejamos así. Bueno, reiki, esta palabra que la escuchamos nombrar permanentemente, pero que en realidad por ahí no sabemos de qué se trata y qué es, o para qué sirve. Bueno, reiki es una terapia de armonización natural que se hace por medio de imposición de manos. Viene desde Japón. Sí. El doctor Mikao Usui fue el primer, digamos, el que recibió estos conocimientos y de ahí lo trasladó al doctor Ayasi, a Hayo Takata, una hawaiana japonesa. Estuvo muy enferma y se internó en la clínica que tenía el doctor Ayasi. En ese tiempo las mujeres no tenían mucho acceso a los conocimientos. ¿Seguro que no? Siempre estos conocimientos eran transmitidos de hombre a hombre. Así que gracias a su sanación mediante reiki, ella pidió al doctor Ayasi que la iniciara en esta técnica. ¿Se puede determinar, por ejemplo, cuándo nace el reiki? ¿O es difícil? Y es muy difícil. En realidad, todos estos conocimientos que hoy están en boga, porque... Conocimientos milenarios. Milenarios. Vale decir que están en el aire. Claro. Y alguien que tenga un deseo muy profundo, porque era un buscador el doctor Mikao Usui, un viajero incansable, y verdaderamente él estaba buscando algo de cómo sanarse. Y la había leído en los textos budistas, en la Biblia también, porque era un conocedor de todas las religiones. Y bueno, la búsqueda era esta. Bien. Cuando hablamos de conocimientos milenarios, vamos a recordar que el Oriente siempre ha sido medio celoso. Hace mucho era muy celoso de esos conocimientos, ¿no? Estaban reservados únicamente a ellos. A ellos, sí. Y bueno, y después es como que hubo una explosión y toda una tendencia a mirar qué han hecho durante todo este tiempo. En la Segunda Guerra Mundial, Ahayo Takata recibe la maestría del doctor Ayasi. Sí. Y gracias a esta mujer es que nosotros en Occidente podemos disfrutar de esta terapia. Bien. Porque si no hubiera quedado encerradita ahí. Bien. Las mujeres somos difusoras. Las mujeres somos difusoras. Somos difusoras. De todo, en realidad. Porque somos difusoras. Sí, sí, sí. Esperamos. Pero gracias a Hayo Takata es que nosotros disfrutamos de este conocimiento. Bueno, ahí estamos viendo algunas imágenes de justamente una sesión de Reiki, si no me equivoco. Sí. Yo quiero estar ahí. Le quiero sentir ese ruidito y todo lo demás y el aire. Pero el Reiki lo puede recibir cualquier persona. Cualquier persona. Bebé, niños, ancianos. Y lo que yo te quería explicar es esto, mi bebé. Sí. Es algo muy simple. Rey es la energía universal que nos contiene a todos. Sí. Y Ki es nuestra energía personal, nuestra energía vital. Vale decir que es una transferencia de esa energía universal. Claro, no es que uno está estático, sino que en realidad es una transferencia de energía. Es una transferencia de esta energía. Cuando uno empieza a aprender Reiki, se convierte en un canal. No utilizo mi energía, sino que tomo esta energía del universo, que está gratuita para todos. Y hay que aprovecharla. Y hay que aprovecharla. ¿Cualquier persona puede hacer Reiki o hay que tener alguna cuestión especial? El deseo profundo de hacerse bien a uno mismo y poder compartirlo con los demás. Bien. ¿Quiénes son los que habitualmente, digamos, o qué cosas más comunes es lo que uno busca cuando quiere hacerse Reiki? ¿Por qué problemas asiste? Son maestros Reiki, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que la gente busca está en este momento muy estresada. Estamos viviendo... El mal de todos los males. Claro. Una vida muy acelerada. Entonces, Reiki baja decibeles. Lo primero que siente la persona es tranquilidad, es paz, es poder respirar mejor. Hay gente que habla de la experiencia, ¿no es cierto? De sentir cuando le hacen la imposición de manos y habla de que siente calor o siente una transferencia. Hay otros que por ahí no. ¿Cómo? ¿Eso implica que surte efecto o que no? ¿O siempre surte efecto? No. Siempre surte efecto. Y las sensaciones son diferentes porque cada persona, sus experiencias son diferentes, ¿no? A lo mejor vos sentís el olor a los tostados y el café de una forma y te emociona, te recuerda a tu mamá. Y otros no. El café y las tostadas no es nada, ¿no? Claro. Vale decir que cada uno, como somos seres diferentes, recibe esta energía de forma diferente. Bien. Pero siempre Reiki no es sanador, es armonizador. Bien. Buen consejo. A eso es lo que apunta. Cuando estamos ahí medio como que en medios desencontrados, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos desarmonizados? Cuando justamente pasa eso, el tema de... Que nos sentimos mal, no encajamos con nada, nos peleamos con todo el mundo. Internamente hay un piquete. Un piquete interno, ¿no? Esos son los síntomas del... Entonces, necesito que alguien me ponga... En eje. Me ayude, en eje. Y bueno, y las personas acuden por eso. Incluso hay personas que se sienten enfermas, pero los estudios dicen que está todo perfecto. Pero yo estoy mal. Cuando yo hice mi primer nivel de Reiki, hicieron tres profesionales de la salud. Y una de ellas decía, trabajaba con la tercera edad, y decía, mis viejos estén sanos, pero se sienten mal. Entonces, vengo a buscar esto para ver de qué manera. Muchos médicos están trabajando con Reiki. Seguro. O sea, como una terapia alternativa, digamos, más allá de lo de ellos, aplican otro tipo de cosas. Vale decir que al médico tenemos que acudir a hacernos unos estudios. Esto en la parte física. En la parte energética voy y me hago Reiki. O me hago masajito en los pies, o trabajo con sacrocranial, digitopuntura. Vale decir, son todas terapias que movilizan y equilibran la energía. Porque de hecho no estamos ni enchufados ni tenemos pilas puestas. Nuestra energía vital se mueve gracias a esa energía universal que trasciende nuestro cuerpo. Hay gente acá escuchando que debe estar pensando, bueno, yo quiero empezar, quiero probar de qué se trata y ver si en una esas puedo aprender. ¿Cómo nos iniciamos en esto? Los días martes de 18 a 19 están las charlas abiertas de Reiki en nuestro lugar. Es una ONG. Entonces la gente en cualquier momento, no tan solo en ese horario, puede ir, preguntar, sacarse todas las dudas, recibir un poquito de Reiki. Bueno, y ahí decide. Y probar. Probar. Y aprender, ¿cuánto me demanda? Y aprender, se aprende por nivel. Este es un sistema sumamente fácil. Vale decir, no necesitas conocimientos de nada. Hay gente que, incluso me ha tocado gente que no sabe leer. No importa. Es la intención. Porque este es el idioma de las manos. Seguro. ¿No? Bien. Me decías que están en el centro, que es una ONG, ¿y dónde? ¿Dónde se los encuentran? Sí, Cacero 1132. Armoniza en nuestros centros. Bien. Bueno, Esperanza, la verdad es que es muy lindo esto. Muy lindo hablar y te convocamos para hablar de otra cosa, como por ejemplo digitopuntura, que es otro tema más. Sí, sí, sí. También de lo mismo que nos parece muy interesante. Bueno, y una cosa muy importante, Reiki, que apunta a un trabajo diario, ¿no? Cinco principios éticos, ¿no? Solo por hoy no te enojes, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy sé honesto, solo por hoy no critiques a nadie. Y la honestidad y el agradecimiento. Vea, muy buenas cosas. Para decir que eso, todo lo que hago no se puede decir eso, ¿no? Y no nos damos cuenta de que la palabra, nuestro pensamiento tiene una vibración. Y esa vibración es la que estamos trasladando y a veces nos sentimos muy mal, pero desde afuera, desde la televisión, la radio, están con un vocabulario muy pesado, digo, ¿no? Agresivo. Agresivo. ¿Podemos equilibrar ambientes con el Reiki, por ejemplo? Sí, 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 sí. Bueno, nos van a echar de acá, Esperanza. Está claro, me encantaría seguir charlando. Pero bueno, te convocamos de nuevo para poder hablar un poquito más de esto y entrar en otro tipo de terapias. Incluso, este, radiostesia, mide la energía de la palabra, ¿no? Entonces, son temas que, lindos para que la gente sepa que a partir de lo que yo doy, por ejemplo, si yo hablo mal de vos, eso sale de mí, va a vos y vuelve a mí. Claro. Y el doble, dicen. El doble, sí. Entonces, tenemos que estar alerta, ¿qué estoy entregando, no? Qué bondad, ¿qué estoy dando para que vuelva eso multiplicado? Bueno, te agradezco de nuevo y estás convocada de nuevo para seguir hablando, porque es muy interesante. Bueno. Gracias. Que estés muy bien y muchas gracias. No, por favor. Adrián, voy con vos. Gracias. Gracias.